Conocer la verdad en estos tiempos donde internet es una fuente infinita de información, se ha vuelto más complejo todavía. Una paradoja que la vida siempre nos trae, con cada invento, con cada avance tecnológico llegan cosas buenas, pero también malas. La abundancia es algo que el hombre siempre ha anhelado, y es algo tan bueno que muchos ni siquiera se atreven a desearla. Sin embargo, otros no solo la desean, sino que están dispuestos a cualquier cosa, buena o mala, con tal de lograrla. Al ver por primera vez estas imágenes, todos y todas nos preguntamos, ¿esto es real? En lo primero que me fijé fue en las patas del enorme gallo o gallina, ya que si se tratase de una botarga, seguramente las piernas de la persona adentro se doblarían hacia adelante. Estas se doblan hacia atrás. Para determinar el tamaño del supuesto gallo, observé que aparece una botella de refresco de plástico recortada, adaptada como dispensador de agua o comida para el animal. Tomando en cuenta que dicho envase pueda medir alrededor de unos 30 centímetros, podríamos calcular que el gallo podría medir alrededor de un metro aproximadamente, tal vez menos. Sin embargo, por las paredes que se observan al fondo, los troncos de árboles que se observan también, la altura de la ventana, da la impresión de que fuese del tamaño de una persona promedio. Una enorme desventaja de internet, es que cuando aparecen videos como este, lo hagan sin mayores datos, ni de lugar, ni fecha, ninguna referencia que nos permita conocer el contexto de lo que estamos viendo. Haciendo que muchas personas tomen por verdadera, una producción cinematográfica de otro país o simplemente un montaje hecho exprofeso para el engaño. Hasta aquí me asombra que las organizaciones que protegen a la naturaleza y a los animales, esas que tanto se esmeran en hacer conciencia social, que se manifiestan en las calles de todo el mundo, no emitan comunicado alguno, dando por veraz este fenómeno viral o en caso contrario iniciando una investigación para dar con el lugar de origen del video con el fin de corroborar lo que estamos viendo. La única referencia a la que podemos recurrir para intentar creer que este gallo gigante es real, son las gallinas Brahma, una especie desarrollada, modificada genéticamente en Estados Unidos y dada a conocer desde 1874, donde los machos pueden llegar a pesar hasta 8 kilos. Sin embargo al observar fotografías de esta especie no parecen lucir tan grandes, tal vez por un simple efecto visual. Dale pulgar arriba a este video y compártelo, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos videos, yo soy Markovic, ¡órale que increíble!